Y todavía nos queda el desahogo del balcón. Más comodidad imposible. De acuerdo a nuestro nivel. Ah, y no te olvides de mandar las invitaciones para la fiesta a los estudiantes. ¿Cómo voy a olvidarme? Será una gran fiesta. Sobre todo, muy elegante. Y por supuesto, de gran categoría. Sí, me imagino. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Lo que yo estoy sintiendo. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo no estar enamorado yo de ti? Si no estás conmigo yo no puedo ser feliz. No, 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 no. La, 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 la. No, 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 no. La, 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 la. No, 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 no. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Esto sigue el amor. Lo que yo estoy sintiendo. Todo lo que quiero es estar cerca de ti Nada me interesa si no estás cerca de mí No, 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 no Esto sí que es amor Esto sí que es amor Esto sí que es amor Lo que yo estoy sintiendo Esto sí que es amor Esto sí que es amor Esto sí que es amor Lo que yo estoy sintiendo